En días pasados, la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, por conducto de su directora, la licenciada Julieta García Leiva, hizo entrega de material deportivo para la Asociación de Deportistas sobre Silla de Ruedas de Oaxaca. La entrega se hizo en las instalaciones del gimnasio Ricardo Flores Magón, donde recibieron a todos los atletas de capacidades diferentes. En presencia de Mario Izquierdo Betanzos, presidente de dicha asociación, se hizo la entrega de 10 balones de básquetbol, uniformes de exterior a los integrantes de la asociación, además de 10 sillas de ruedas para básquetbol, dos sillas de ruedas para atletismo y una silla de ruedas de traslado, la cual será entregada al multimedallista de natación, Luis Ángel Santiago. Un día después, la SECUDE también entregó al presidente de la Asociación Oaxaqueña de Deportistas de Ciegos y Débiles Visuales, Samuel Centeno Juárez, material deportivo que los ayudará para sus próximas competencias. El material consistió en 9 juegos de uniformes de exterior e interior, 6 rodillas, 6 coderas, 6 gogles para golbol, 9 juegos de uniformes de exterior e interior para atletismo, 5 uniformes de exterior e interior, 5 pares de aletas, 10 gogles y 10 gorras de látex para natación, así como 5 pares de aletas de nado de pecho. La directora de deportes indicó que este material está pensado para promover e intensificar la actividad deportiva de estas asociaciones. García Leiva subrayó la importancia de dotar del material deportivo adecuado a los deportistas oaxaqueños, ya que la visión del gobernador de Oaxaca, Gamino Cue Montagudo, es el de ser incluyentes con todos los oaxaqueños. También expresó que este material se otorga gracias a las distintas gestiones y ahorros que se han realizado a lo largo de esta administración, por lo que en esta ocasión se puede contar con el material que es de la más alta calidad. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!